Luego de numerosas peticiones, el senador estatal de Arizona, Russell Pierce, finalmente accedió a conversar con CNN en español sobre la ley que criminaliza la inmigración ilegal. También dio más detalles de la nueva propuesta que de prosperar negaría la emisión de certificados de nacimiento a los hijos estadounidenses de trabajadores indocumentados. Con este punto comenzó la entrevista concedida a Valeria Fernández. Senador, usted decía que para la próxima sesión legislativa iba a someter una propuesta de ley para negarle el derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados a la ciudadanía. ¿Cómo es esto posible si la constitución de los Estados Unidos dice que toda persona nacida aquí es ciudadana estadounidense? ¿Cómo es que Arizona va a cambiar la constitución? En primer lugar, esa es información falsa, no es la ley, es una declaración no constitucional. Ha habido dos fallos de la Corte Suprema que lo puso muy en claro que la decimocuarta enmienda se aplicaba a los esclavos y no se ha aplicado a extranjeros, legales o ilegales. Eso no se aplicaba a extranjeros. Y ese debate se llevó a cabo en el Congreso. Ha habido dos fallos de la Corte Suprema, la decisión Lomkin-Ark y la decisión Slaughterhouse. Ambas decían, su ciudadanía se basa sobre el domicilio legal de la madre. De hecho, pasaron tres leyes en el Congreso después del fallo de Slaughterhouse. Dos veces en el siglo XIX y la tercera vez en 1924, donde se promulgó una ley en el Congreso para reconocer la ciudadanía de los indios estadounidenses, porque habían nacido en una nación soberana y su primera lealtad es hacia su tribu. Y por esa preocupación tuvieron que pasar tres leyes para reconocer su ciudadanía. Ese es uno de los grandes mitos, información falsa. El debate que tuvieron con el senador es entonces diciendo que la decimocuarta enmienda no se aplica a extranjeros de ninguna manera. Senador, la Federación Americana para una Reforma Migratoria, FED, estuvo involucrada en la escritura y creación de la ley SB 1070. Ellos son de la idea de que una solución al problema es que todos los inmigrantes indocumentados se deporten y que se lleven a sus hijos nacidos en los Estados Unidos con ellos. ¿Cómo es que Arizona va a atender y resolver el costo moral y social de tratar de arrancar a tanta gente de su comunidad? Tiene que responsabilizarse a la gente que viola la ley. Uno de mis sobrinos acaba de regresar de Irak sin piernas. Cuando una persona la deportan, se pueden llevar a su familia. Si quieren abandonar a sus hijos, esa es decisión de ellos. Ustedes los han puesto, sus hijos, en esa situación. Hay consecuencias de violar la ley. ¿Por qué voy a ser yo el malo cuando lo responsabilizo de cumplir las leyes? Yo tengo a un hijo que casi muere en manos de un extranjero ilegal. No es que lo odie, pero responsabilizo a mi gobierno. Esa persona no ha tenido que estar aquí en primer lugar. Mi gobierno ha sido demasiado complaciente. Debe asegurarse de la frontera y aplicar las leyes. Y si es que quieren venir a este país, tienen que conseguir permiso como los que vienen aquí legalmente. Eso lo admiro. Pero no si se rompe la ley. Posiblemente sea una muy buena persona, pero si entra en este país ilegalmente, lo va a poner en la cárcel o lo va a separar de su familia. Si una persona está aquí ilegalmente, les dan un pasaje para regresar y se puede llevar a su familia. Yo me rehúso a que me tengan como rehén por ese argumento necio de que estoy separando familias. No, ellos se fueron de su hogar y vinieron aquí. Muchos de ellos dejaron a sus familias al venir. Las dejaron intencionalmente, pero ahora me quieren culpar a mí por responsabilizarlos, por violar nuestras leyes, porque los voy a devolver a sus familias y a su país. Así es como funciona. Senador, ¿qué le diría usted a un joven soldado que sus padres son indocumentados y han estado peleando en Irak? ¿Qué le diría usted? No le voy a decir nada, porque yo admiro a los que sirven, pero ilegal es ilegal. Yo le garantizo que tenemos jóvenes en Irak, que en Afganistán, cuyos padres, en lugar de servir, han quebrado la ley. No me voy a disculpar, me siento mal, pero yo no violé la ley. Ellos violaron la ley y tienen que responsabilizárseles por violar la ley. Entrar a este país ilegalmente es un delito y quedarse aquí ilegalmente es un delito. Si pudiéramos escoger, todos lo haríamos, pero le garantizo que hay alguien, probablemente algunos son vecinos ejemplares, pero entrar aquí ilegalmente es un delito y no me voy a disculpar por aplicar nuestras leyes. Yo pienso que las leyes deben aplicarse con compasión, con compasión, pero sin disculparse y proteger los derechos de los ciudadanos legales en este país. Ese es mi trabajo. Yo tengo un puesto constitucional, juramente, de mantener las leyes bajo nuestra Constitución y yo lo quiero hacer con compasión, pero sin disculparme. No me voy a disculpar ante nadie por exigirles que acaten nuestras leyes, por exigir de que vengan a este país con un permiso, por exigir de que se apliquen las leyes.